Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y ahora en el segmento La Ley Como Es. Tenemos el placer de poder platicar por acá en el estudio con nuestro estimado abogado y notario Vladimir Valle. Con él vamos a platicar acerca de que muchas veces cuando las personas están en este proceso y acaban de iniciar y no conocen bien los procedimientos, hablando de la alimentación, de la pensión alimenticia, esto se paga también con el aguinaldo. Vamos a conocer más acerca de ello. Mi estimado Vladimir, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado, buenos días a todos aquellos que nos ven. Un saludo a todos, ¿verdad? Y como les digo siempre, damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente. El tema que usted dice es un tema muy importante porque nosotros los varones o los jefes de familia somos un poco como machistas. Cuando nos estamos divorciando y nos tocan ya la pensión alimenticia no la queremos dar porque creemos que va a la mujer, a la esposa, a la compañera y no es así, sino que va a tu hijo o a tu hija o a tus hijos. Entonces, de ese punto de vista debiéramos darle nosotros en ese amplio. ¿Por qué? Porque usted se separa de ella. Usted rompe la relación con su compañera, pero usted no rompe la relación con sus hijos ni con sus hijos. Usted mantiene la relación con la pensión alimenticia. Esto es un tema muy interesante porque obviamente usted decía, muchas personas lamentablemente en nuestro país donde se le da un seguimiento y se averigua, investiga, cómo es el cumplimiento, lamentablemente la mayoría de las cosas, muchos padres, sea hombre o sea mujer, sea el papá o la mamá, incumplen en lo que es el pago de la pensión alimenticia, que aunque sabemos que en nuestro país la amplia mayoría va dirigida a la parte del papá, pero hay casos donde la mamá es la que también da pensión alimenticia. Y obviamente esto es algo que muchos creen que se da, no se da, porque es el aguinaldo, está fuera de contexto. También pasa cuando el salario de esta persona es a base no solo de un básico, sino que por comisiones, entonces el aguinaldo sale mucho más amplio. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto es proporcional que la persona tiene que dar en el aguinaldo a la pensión alimenticia? De forma obligada, pues, porque lo mejor sería que le naciera de corazón y que no diera ni lo que le manda, no quede ese mucho más. Pero legalmente, ¿qué le obliga a la persona para que dé la pensión alimenticia? Casualmente usted me acaba de robar las palabras. Realmente eso no debe ser obligatorio entre nosotros, sino que una manera espontánea de darla, porque es una obligación moral de parte de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? La pensión alimenticia sale con un pago normal, como el aguinaldo, completo. Sale completo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cuando estamos en la litis de la separación o el divorcio, hay que pedir que la pensión alimenticia o los pagos que hay que hacer a los niños, que son los de la alimentación, venga por la caja del Ministerio de la Familia. Ok. Para tener soporte que yo ya deposité lo que le corresponde a mis hijos, ¿ya? Y tener un respaldo, porque muchas veces habíamos varones, caballeros, que entregan la pensión alimenticia, pero no se guarda un recibo donde él entregó la pensión alimenticia. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Cuando las mujeres o las esposas son mal asesoradas y vienen y te meten un... Que no ha pagado. Te meten un juicio donde no ha pagado. Entonces, tiene que ser pago, ¿ya? Pago de los pagos que ya hiciste. Eso se llama... Son rectificaciones. Sí. ¿Ya? Hacer la nivelación de los pagos que no he pagado. Y todo por no guardar el voucher del depósito, o sobre todo, pues no guardar algo que le dé una base que pueda perfectamente confirmar que hizo el depósito. Usted decía que esto es obviamente por lo que es la parte de la caja del Ministerio de lo que es la familia. Bueno, no, 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 sino el juzgado de la familia. Sí, esto se llama retroactivo. Sí, retroactivo, correcto. Se le llama retroactivo. Entonces, usted tiene que ser retroactivo ya habiendo pagado. En el aguinaldo, en el concepto de aguinaldo, entonces, también, yo sé que sabemos muy bien que se tiene que dar. Pero por si acaso hay una persona que cree que no. El aguinaldo también se tiene que dar la pensión. Íntegro, íntegro. El porcentaje que le toca. El porcentaje que le toca a la pensión, ¿ya? Ahora, eso usted no lo puede negar. Ahora, esa pensión no es embargable. No la puede embargar. Si él tiene deuda, puede embargarle su salario. Pero el aguinaldo no. El aguinaldo es intocable. No, no, de igual manera, si tuviese deuda en su salario normal, tampoco le pueden embargar la pensión. No, no le pueden, son embargables, son intocables. Ok. Por si acaso de aquí se meten bajo esta cobija diciendo que, acuérdate que tengo deuda. A agarrar de lo que le sobra a él, del resto, del restante sí, pero de la pensión no pueden tocarla. Lamentablemente usted también se da un tema de que pasa. Muchas veces muchos esposos o esposas hacen esta estrategia para no dar una pensión alimenticia o para sacar más dinero, el decir que no ha depositado ninguno de los meses la pensión que le correspondía en lo que editó el juez. Y obviamente por no guardar estos recibos que le dan, que es algo que va destinado directamente a los juzgados y los juzgados pues la persona tiene que ir a retirar la cuenta o a la caja para evitar que se puedan estar viendo. Pero en nuestro país se dan estos casos, es muy lamentable, donde obviamente el Ainaldo ya vemos que legalmente son los primeros 10 días del mes de diciembre. Pero sabemos muy bien que aquí, como se da en los primeros 10 días, a veces lo dan mucho antes, lo dan en el mes de noviembre en muchos de los casos. Entonces, ¿en qué tiempo corresponde dar? El juzgado delimita un tiempo máximo para poder entregar esa porción, ese porcentaje del Ainaldo de la pensión alimenticia, dice, tenés hasta tal fecha, ¿por qué es variable? Pues, una empresa lo dan tal día y puede ser que lo atracen porque tienen legalmente hasta el 10 o 12, creo que es de diciembre, para poder llevar a cabo en efecto esto. Por favor. Usted lo decía bien, hay empresas que pagan en noviembre, entonces cuando te dan el pago usted va a dar el Ainaldo, pero tiene una fecha tope y es el 10. Sí, porque el Ainaldo es algo... Porque la mayoría trabajan para el Estado y el Estado lo da el 10 o lo da antes. Entonces usted inmediatamente tiene que dar algo que a usted no le pertenece, que le pertenece a sus hijos, no a ni a la esposa, sino a los hijos. Entonces tiene hasta el 10 de diciembre. Sí. Se lo den antes, se lo den en esos días, la persona tiene hasta el 10 de diciembre para cumplir con la entrega del Ainaldo. Y esto no es, esto no quita de que no vaya a dar tampoco la pensión correspondiente al mes que le entregan el Ainaldo, porque si se lo dan en noviembre, da la parte del Ainaldo más lo que le corresponde dar del mes que está recibiendo. Así es, licenciado. Él tiene que cumplir con las dos responsabilidades que él tiene, la pensión normal y lo que es el Ainaldo. Ahora un tema. En el retroactivo, si esta persona se escapó, obvió, mintió y lleva dos años de no dar nada en pensión alimenticia. Y la persona que está llevando a cabo la demanda para que le den, comprueba y ya sale el veredicto y se acerca. La persona que no lo dio tiene que dar también a Ainaldo de retroactivo por el año del tiempo, o hay un tiempo específico que es lo que se puede dar. Aunque hayan pasado 30 años de no dar, o perdón, obviamente no 30 años, pero estamos hablando en edad menor de 18 años, en edad legal de nuestro país. Han pasado tres años, ¿cuál es el tiempo que tiene que devolver la persona? Él tiene que dar con el retroactivo un año. Ok, entonces en ese año también va a involucrar un Ainaldo. Sí, solo un año. Solo un año, sí. Él puede tener tres años. Pero es un año obligatorio. Pero él da un año de retroactivo. ¿Dónde también involucra el Ainaldo? Exactamente. Ok, 13 cuotas, entonces tendría que dar. Es un retroactivo. Lo hablamos porque muchas veces pasa esto de que la persona se ha escapado, ha obviado la ley y no se ha hecho responsable. Mi estimado Vladimir, ¿cómo se pueden contactar a nuestros mismos clientes con ustedes para llevar una asociaría? Porque hay veces no es porque se quieran escapar, sino porque no conocen muy bien la ley y el cumplimiento de este y lo que pueden hacer, los pasos a seguir para tener un asesoramiento con usted. ¿Dónde lo pueden encontrar? No ha quedado más una asesoría. Como dice el programa, la ley tala como es. Sí. El dura celular es 8674-2853. Ahí lo pueden contactar. Ese es estigo. Ok. Mi estimado Vladimir, muchas gracias. Oiga, le agradezco por habernos acompañado, por traer esta información y por ayudar a nuestros amigos televidentes para que conozcan más sobre la ley en nuestro país. Vamos a una pausa y ya tenemos a nuestra siguiente invitada que nos acompaña esta mañana. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni.